No comienza Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar a tu sal Y porque un hombre le paga La madre está dura y abusada Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Y porque un hombre le paga mal La madre se le ve sentimental Dice que es puro su mano llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la de huevo soy Será porque cuando otra está Pidiendo que otra se pueda dar Pero la doctora este llanto por nada Ahora estoy una chica mala And now you're drinking and screaming a big calla I'm trying to get your friends to come holla Hola, ayo I used to lay low I wasn't in the cliffs I was on my jail Until I realized you had to fail Better don't tell you guys I don't see a veil This is a new day I'm in a new place Getting some new Sitting on a new Cause when I'm on a mess You never really met You're such a ball of a hit When you ain't made it yet Hey, yo Tell him the backboard He wanna slack off Ain't no more You gotta This man Carol G We let the raps talk Don't run up on us Cause they let him in the max tour Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a amar Pero la de cuando soy Será porque cuando otra vez está Pidiendo que otra se pueda dar Un shot para la palma profunda Y seguimos gastando la punta Otro shot para la mente Lo que le pongo en la tormenta Ya no le copia nada Su cabeza no vale nada La pala después solo quiere perder Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cuna con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumba Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a amar Pero la de cuando Todo será porque cuando otra vez está Pidiendo que otra se pueda dar Un shot para la mente Carol G Carol G Nicki Minaj Le da una depresión Y ya se mejor Le da una depresión Le caza De la empresión Y ya se mu cần